Y dice... El día que quiera casarse Que se case con un viejo El viejo te va a la calle Me traigo al llamo Me trae manzana Y cuando regrese Viene tropeado Viene cansado Es a dormir enseguida Pero el pobre se va a derrumbar No me entra en nada Y a media noche viene borracho Como es el chacho Andena llega Es levantado en la cortina 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 Hoy Háganlo pues Saluditos Tony, Lenny, saluditos ¡Hey! Y aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me caso con un viejo El viejo me lleva al cine Si va la vida También me lleva Si con más trago Viene mareado Y cuando regrese Si con más trago Es a dormir enseguida Es a dormir enseguida Pero el otro A lo contrario Si va la vida Nunca me lleva Ni nadie Si me estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantado en la cortina 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 Andale pues Si Y 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 Dale pues, sí Para Ocho Records Dale Dale Y van a dos Yo a ti te comparo Con una tienda para Boligán Con una tienda para Boligán Boligán, 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 Boligán Que se te meten las señales Por un poquito los canales Por un poquito los canales Canales, 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 canales A ti te gusta la rumba Y todo lo que se derrumba A ti te gusta la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia A ti te gusta el finante Y todo lo extravagante A ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba La parabolica, la parabolica, la parabolica La parabolica, la parabolica, la parabolica ¡Otra copia! Música Yo a ti te comparo con una tera para poligán Con una tera para poligán, 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 poligán Que se te meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gusta la rumba y todo lo que se derrumba A ti te gusta la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia A ti te gusta elucinante y todo lo que se va grande A ti te gusta la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba La parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica Y arriba las mujeres 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 ¡Fuerte los aplausos!